Fue captado por una cámara de videovigilancia en el momento en que sustrajo el celular de una menor de edad. La congestión vehicular en la intersección de Suárez y la avenida Los Incas fue aprovechado por un delincuente que no contaba con la presencia de agentes externos de la Policía Nacional que lo capturaron a tan solo metros de distancia. ¿Por qué motivo te encuentras acá en esta comisaría de Ayacucho? ¿Qué has hecho? Murto, celular. El sujeto fue identificado como Juan Carlos Rimay Montalvo, de 24 años. Fue derivado a la comisaría de Ayacucho, hasta donde llegó la menor agraviada junto a su padre y lo reconocieron como el autor del delito. He recuperado rapidísimo, entonces esa efectividad para mí me da mucha alegría porque rápido he podido venir acá a la comisaría, me han avisado rápido y el autor del delito era lo más fácil que sirve. En su investigación, los agentes del orden revelaron que Juan Carlos Rimay contaría con antecedentes, uno por robo registrado en el 2017. El hecho fue comunicado a la Fiscalía para que el sujeto enfrente los cargos por hurto, en la modalidad de arrebato. El hecho fue comunicado a la Fiscalía de Ayacucho,